Y estamos de regreso, Víctor, y vamos con más de los hechos que impactaron a la capital poblana. El senador Javier Lozano no descarta coalición con el partido de izquierda rumbo al 2013. Resaltó que la alianza con otros partidos políticos reforzaría las acciones del Partido Acción Nacional. Sobre todo con el PRD, pero sin descartar la posibilidad de que se suma nueva alianza, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Pero sí, claramente, yo estoy a favor de esa alianza. Ya lo vimos, se tuvo muy buen resultado con el gobernador Moreno Valle. Y la verdad es que yo soy de los que piensa que tenemos que organizarnos con las otras fuerzas políticas en el Estado para poder enfrentar con mayor solidez y probabilidades de éxito al PRI en las elecciones para las alcaldías y para el Congreso. Las adicciones en los jóvenes han provocado diferentes actos violentos. Por ello se desarrollan en el Estado de Puebla diferentes programas. Las adicciones son el medio por el cual gran parte de la juventud busca todo aquello que no ha podido conseguir emocionalmente. Respeto, admiración, seguridad en sí mismos y demás emociones necesarias para la satisfacción del ser humano. Soluciones erróneas a problemas económicos, sentimentales e incluso hasta de equilibrio mental son los que los jóvenes y adultos buscan a fin de encontrar un lugar en esta sociedad. ¿Qué tan expuestos están? Primero, ¿cuáles son sus hábitos en torno al consumo del alcohol? ¿Qué tanto lo consumen? ¿Cuándo lo consumen? ¿En dónde lo consumen? Me queda claro que muchas veces son o los antros, como los llamamos por aquí, que están muy bien localizados aquí en Puebla, o a veces en reuniones con sus amigos. También entender un poquito cuáles son los riesgos a los que ustedes se enfrentan cuando consumen alcohol en exceso y qué tanta facilidad hay para que puedan conseguir drogas en la ciudad de Puebla. Y bueno, en este tipo de estudios justamente lo que tratamos de hacer es de entender cuáles son los hábitos de los consumidores, en este caso cuáles son los hábitos de los jóvenes, qué tan expuestos están al consumo del alcohol y de las drogas. Y bueno, estamos haciendo, somos parte de una campaña en donde mi labor principal aquí es entender qué tipo de campañas son las más efectivas para los muchachos, qué tipo de medios son los que debemos de utilizar, si de alguna manera es eficiente la comunicación que ahorita existe en los medios, si de alguna manera la labor que se ha hecho en torno a las labores de concientización han sido adecuadas, y si no son las adecuadas, cuál es la manera de poder hablarles a los jóvenes para evitar que de alguna manera exista un consumo inadecuado de alcohol o que de alguna manera estén expuestos a sustancias no permitidas o drogas. Esa es un poquito la labor que nosotros hacemos. Y luego viene una labor de concientización en otros módulos que están aquí cerca, en donde ya se les explica específicamente cuáles son los riesgos, por qué no deben de consumir, por qué deben de consumir con responsabilidad. Y bueno, en el caso de las drogas, obviamente tratar de que entiendan cuál es ese oscuro mundo de las drogas que los puede llevar y cuáles son las consecuencias que de alguna manera pueden tener para los jóvenes. Para esto, autoridades en materia de seguridad toman un papel preponderante debido a que el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias lleva consigo la enorme posibilidad de cometer actos ilícitos y penados por la ley, ya que quien los consume no cuenta con una lucidez y este atrofio cerebral conlleva a perder la conciencia de sus actos orillándolos a tomar actitudes que en un estado normal no tomarían. Lo que podemos reportar es que alrededor de 30 personas a la semana son sancionadas mediante el operativo alcoholímetro, detectadas en los filtros, con lo cual se evita, por supuesto, accidentes fatales, de tal suerte que cada uno de estos casos representa una vida puesta a salvo, en el menor de los casos, porque como ya se explicó durante la presentación, se pone en riesgo no sólo al conductor, sino a muchas personas más. A partir de las ideas que me han permitido expresar en estos momentos, más bien hacer ver que una decisión como esta no incide solamente en los Estados Unidos y que tiene un efecto directo en nuestro país. ¿Esto podría repercutir en un incremento en el consumo de drogas en el estado, por ejemplo, o en la ciudad? Lo que de manera directa genera es una mayor producción y eso nos obliga a los países que tenemos zonas de producción de cannabis, por ejemplo, tratándose de este caso, a reforzar el trabajo que siempre es un desgaste mayor y que implica más recursos y adicionalmente a la producción, pues, como ya lo mencioné, cantidades importantes que se producen no llegan al mercado y se quedan en los lugares donde se cultivan y cosechan. La orientación y la exposición de supuestos que tengan relación con la vida real de la juventud es una de las medidas que instituciones educativas, como el caso de la UAP, en el estado de Puebla, en las que se trabaja por dar a los jóvenes las herramientas necesarias para evitar que sean víctimas de las adicciones y desvíen sus objetivos de superación emocional, como social, por medio de talleres, conferencias y orientación, es como sistema educativo y gobierno se unen a fin de disminuir estos índices tan preocupantes en materia de adicciones. No, nosotros detectamos a través de nuestros sistemas de tutorías, de ayudas, problemas cuando un joven, por ejemplo, empieza a faltar, cuando tiene problemas de comportamiento y esos no son casos en abundancia. Nosotros hemos detectado y gracias a este sistema se canalizan hacia especialistas en el área de la psicología que los empiezan a ayudar. Hay veces que ya llegan con problemas serios de este asunto, por eso es que insistimos que alrededor de nuestras escuelas no haya muchas posibilidades de lugares con alcohol. Había mucho, pero ya se ha ido disminuyendo, si ustedes se dan cuenta. De todas maneras, eso no impide que si los muchachos quieren ir a tomar, bueno, eso es parte casi de la juventud, pero el chiste es que lo hagan responsablemente. Nosotros sabemos que no somos una isla dentro de la sociedad, los jóvenes son víctimas de adicciones, son víctimas de las bandas que empiezan a inducirlos y los nuestros no se salvan. Encontrar en conjunto la solución a la confusión y problemas es de suma importancia, ya que a esta edad, de la juventud una mala decisión puede tener consecuencias trágicas irreversibles, incluso dañando a terceros que no tienen culpa de la responsabilidad y la mala formación de los demás. Bueno, en este estanque tenemos de este lado, que aquí pueden ver, hay una ruleta, el principal objetivo de la ruleta es que los alumnos giren la ruleta y dependiendo en lo que caiga, digamos, en cocaína, en el éxtasis, en la marihuana, se les da una pequeña explicación de lo que consiste la droga y obviamente para que también estén informados sobre esto. Bueno, principalmente es el alcoholismo y la drogadicción, ya que obviamente es algo que estamos tomando de las adicciones, ya que es un tema que a los jóvenes es muy importante, mucha de la gente pues obviamente consume, pero la principal gente a la que se dirige son los jóvenes, no como es ahorita de las campañas, no seas un preso de las adicciones. Hasta aquí las noticias continúan compañía de Víctor a través de Estado por Estado.